configurando DHCP básico en un switch configuring basic DHCP en un switch la topología voy a usar el switch 3560 porque soporta DHCP I will use 3560 switch this switch supports DHCP estos switch 3560 soportan DHCP y el ruteo ok this switch supports DHCP and routing ok 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 listo ready la tabla de direccionamiento the addressing table estas configuraciones son básicas ya se hicieron otros laboratorios así que no las haré todas configura las direcciones IP configure IP addresses enable configure terminal interface gigabit one IP address ok ok no shutdown interface loopback 0 IP address ok 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 shutdown switch uno switch one ok creo que si ok 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 muestre la preferencia SDM en S1 display display the SDM preference on S1 exit show SDM prefer perdón tiene que ser en el modo EXEC privilegiado privilege exit mode sorry end ok 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 cuando Packet Racer does not support this command por defecto se usa el template default the current template is default template cual es el template actual what is the current template ok las respuestas pueden variar pero puede ser default o dual IPv4 e IPv6 default o también podría ser la envase routing ok el template por defecto no soporte el ruteo estático si el direccionamiento de IPv4 ha sido activado el template sería dual IPv4 e IPv6 default ok the default template does not support static routing ok cambiar la preferencia SDM en S1 change the SDM preference on S1 ok modo de configuración global global configuration mode ingrese el comando SDM prefer lamb base routing ok issue de SDM prefer lamb base routing command que template estará disponible después de la recarga del dispositivo que template será disponible después de la recarga del traje encompassing de nuevo la recarga del traje ok la recarga del traje la recarga del traje ok ROW SDM PREFER debe ser LAN-BASED ROADING CONFIGURE DHCP VERSIÓN 4 CONFIGURE DHCP PARA LA VILAN 1 FOR VILAN 1 EXCLUDE LAS 10 PRIMERAS DIRECCIONES DE HOST VALIDOS DE LA RED 1 EXCLUDE THE FIRST 10 VALID HOST ADDRESSES FROM NETWORK 1 CONFIGURE TERMINAL APID DHCP EXCLUDE ADDRESS LAS 10 PRIMERAS FIRST 10 DE LA 1 A LA 10 FROM 1 TO 10 CREE EL PULL NOMBRADO DE HCP1 CREATE THE DHCP PULL NAMED DHCP1 IP DHCP PULL DHCP1 ASIGNA LA RED ASSIGNED NETWORK ASIGNA DE LAS PUERTA DE ENLACE ASIGN THE DEFAULT GETWAY DEFAULT ROUTER ASIGN THE LEAST TIME OF THREE DAYS THREE DAYS THREE DAYS PACKET TRACER NO SOPORTA ESTE COMANDO PACKET TRACER DOES NOT SUPPORT THIS COMMANDO EN PCA Y PCB EN PCA Y PCB CONFIGURE DHCP EN PCA Y EN PCB CONFIGURE DHCP CORRECTO CORRECT 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 PCB PCB DHCP CORRECTO CORRECT OK EN PCA 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 IP CONFIG 11 11 OK IP ADDRESS NETMASK DEFAULT GETWAY 11 12 12 11 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 30 15 desde PCA pinja a la VLAN1 es posible hacer PIG de la PCA a la VLAN1 al GETWIT de la VLAN1 PCA PCA PIG a la puerta enlace, PIG to default gateway satisfactorio, successful si, yes desde PCA, PIG a la PCB from PCA, PIG to PCB 12, 12 satisfactorio, successful yes, si desde PCA, PIG a la VLAN1 de R1 from PCA, PIG to R1 gigabit 1 ok a esta IP a esta IP la 10 10 satisfactorio, successful ok ok yes, si configura de HCP para VLAN1 múltiples configure DHCP for multiple VLAN1 asigno un porto la VLAN2 assign a port to VLAN2 asigno el 6 dentro de la VLAN2 place port FACETERNET 6 FACETERNET 6 INSUVILAN2 este puerto this port FACETERNET 6 FACETERNET 6 exit interface FACETERNET 6 switch port mount access switch port access VLAN2 VLAN2 ok listo ready configura de HCP para la VLAN2 configure DHCP for VLAN2 excluye las primeras 10 excluye las primeras 10 excluye las primeras 10 excluye las primeras 10 exit IP DHCP excluye adres desde la 1 hasta la 10 from 1 to 10 DHCP el pool se llama DHCP2 pool name DHCP2 p DHCP pool DHCP2 ok network ok default router DNS server servidor DNS tiempo de arrendamiento 3 días list time 3 days ok packet tracer no soporte este comando packet tracer no soporte this command la PCA ipconfig release ipconfig renew pca ipconfig release ipconfig renew pca ipconfig ipconfig release ipconfig renew ok listo ready ahora tiene una IP del DHCP2 now has the IP address of the DHCP2 ok IP address, direccion IP, mascaras of red, subnet mask, default gateway, portal enlace, servidor DNS, DNS server ping a la portal enlace, ping to default gateway ok, satisfactorio, successful ping a la PCB, ping to PCB ok la IP de la PCB PCB IP address 12 12 ok no es satisfactorio no 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 fueron estos ping satisfactorios porque were these ping successful why ok la puerta de enlace de la PCA esta en la misma red por lo tanto el ping es satisfactorio la PCB esta en otra red por lo tanto el ping no es satisfactorio ok ok show IP route en S1 show IP route on S1 and show IP route ok cual fue el resultado de este comando what was the result of this command ok ok no hay una puerta de enlace que ha sido establecida y no hay una tabla de ruteo presente en el switch the default gateway is not set no se ha establecido una puerta de enlace ok active el ruteo IP en S1 enable IP routing on S1 configure terminal IP routing ok desde PCA es posible hacer ping a la PCB ping from PCA to PCB ok 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 satisfactorio successful satisfactorio ok 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 esta cumpliendo el switch, el switch esta ruteando los paquetes entre VLANs vean la tabla de ruteo en S1, view the routing table information for S1 and show IP route, ok, dos redes directamente conectadas to directly connected networks ok, que información de ruteo es contenido en la salida de este comando what route information is contained in the output of this command ok, el switch exhibe una tabla de ruteo mostrando dos VLANs directamente conectadas la 1 y la 2, ok vean la tabla de ruteo en R1, view the routing table on R1 enable show IP route, ok, dos redes directamente conectadas to directly connected networks que información es contenida, what route information is contained el router muestra dos redes directamente conectadas, la 1 y la publica 209 pero no tiene una entrada para la red 2 no tiene una entrada para la 192.168.2.0 desde PCA es posible, es el PIN HIGH R1 from PCA is possible to PIN HIGH R1 ok, PCA PIN HIGH R1 a la 10 PIN HIGH R1 10 ok 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 no ok ok se apinge a la loopback 0, from PCIePing to loopback 0 acría esta IP to this IP address ok no considere la tabla de ruteo de dos dispositivos que puede ser agregado para comunicar todas las redes considero the routing table of the two devices what must be 8 to communicate between all networks para que la comunicación ocurra entre todas las redes las rutas deben ser agregadas en la tabla de ruteo ok ok y asigne rutas estáticas assigned static routes en S1 cree una ruta estática por defecto que rutee hacia R1 con S1 create a default static route to R1 ok ok S1 es one name configure terminal IP route IP route la ruta por defecto default route ok ok la dirección del siguiente salto Netshop IP address de esta IP de esta interfase de IP address of this interface ok 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 en R1 creo una ruta estática hacia la vlan 2 on R1 create a static route to vlan 2 interface eh perdón sorry IP route la vlan 2 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 ok ok usando la interfase de salida ok using the exit interface esta interfase la gigabit 1 this interface gigabit one ok vea la tabla de ruteo! en S1 view the routing table on S1 and show IP route ok, 3 redes 3 networks 2 redes directamente conectadas 2 directly connected networks y una ruta estática en static routes ok como está representada la ruta estática por defecto how is the default static route represented ok es el gateway de último recurso la puerta de enlace de último recurso está representado de esta forma vea la tabla de ruta en R1 view the routing table information on R1 and show IP route ok ok dos redes directamente conectadas 2 directly connected networks una ruta estática 1 static route como está representada la ruta estática how is the static route represent ok la ruta estática es esta this is the static route ok desde PCA pinja R1 from PCA pinch to R1 satisfactorio successful ok desde PCA pinja la loopback 0 from PCA pinch to loopback 0 satisfactorio successful reflexión reflexión configurando DHCP configurando DHCP ¿por qué debería excluir direcciones estáticas antes de establecer el pool de DHCP? las direcciones estáticas fueron excluidas antes de crear el pool de DHCP una ventana de tiempo existe cuando se excluyen las direcciones y podrían ser dadas dinámicamente hacia unos hosts ok si múltiples pools de DHCP están presentes ¿cómo es el switch para asignar la información IP hacia los hosts? el switch va a asignar las direcciones IP basándose en el asignamiento de la bilan en el asignamiento del puerto a las bilans hay un puerto asignado a una bilan donde está conectado un host ¿verdad? ¿qué funciones puede cumplir el Cisco 2960? ¿qué funciones puede cumplir el Cisco 2960? el switch 2960 este switch 2960 puede tener funciones de servidor DHCP y puede establecer rutas estáticas y ruteo entre bilans listo muchas gracias thank you very much